Hola, soy Bastián Picardo y en la nota de hoy hablaremos sobre el autoconocimiento. ¡Vamos con la nota! El autoconocimiento es el conocimiento de uno mismo, es la capacidad de interpretación y la habilidad de reconocerse como un individuo. Vamos con algunos consejos para conocernos mejor. Escribe un diario, porque nos hace pensar a entender lo que hemos hecho y a entender cómo nos hemos sentido. Anota tus virtudes y tus defectos. Hacer una lista sobre esto te hará pensar sobre quién eres y las cualidades que tienes. Anota tus pasiones. Conocer nuestras pasiones puede ayudarnos a mejorar nuestra automotivación y nuestra felicidad. Pide a alguien una descripción sobre ti. Con esto podemos hacernos una imagen más realista de cómo somos. Planificar las metas que queremos, para empoderarnos de nuestra vida y mejorar nuestro crecimiento personal. Esta fue la nota de hoy, espero que aprendan a conocerse mejor. Soy Bastián Picardo, hasta la próxima.